Que cuando la revolución, lo sabe todo el país, asumimos una misión, eso lo asumimos con todo, plenamente, con toda la fuerza que nos da el poder popular y que ha construido la revolución bolivariana para proteger al pueblo, para proteger a las mayorías, para proteger al país en general. Y cuando asumimos el concepto creado por el comandante Chávez, lo creó finales de 2010, principios del 2011, de gran misión, las grandes misiones son políticas públicas que estructuran y agregan a varias misiones y asumen una tarea central estructurante del socialismo. Así que las grandes misiones todas van dirigidas hacia objetivos centrales en la construcción de la nueva estructura del socialismo. Y en sí mismas contienen varias políticas públicas, en este caso, varias misiones. Que es el concepto que el comandante Chávez, de manera genial, creó dentro y para la revolución bolivariana de Venezuela. Las políticas de misiones. Son 33 misiones y grandes misiones. 34 con esta. Acabamos de crear la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que va a ser la misión número 34. Que busca, como ustedes saben, para que le arda a la burguesía que desprecia al pueblo, a los patiquines y parásitos de esta burguesía, les arda, vamos a la búsqueda y a la construcción de la suprema felicidad social de todo el pueblo de Venezuela. La suprema, la máxima. Para ellos es la suprema ganancia. Eso sí es supremo para ellos. La suprema ganancia del capital. Eso sí, aplausos a la suprema ganancia. Por allí un muchacho, yo no lo conozco, se llama Lugino Brachi, escribió un artículo que yo retuiteé. Muy bueno sobre eso. Ah, dice, la firma tal de refrescos que envenena a la humanidad. X, yo no voy a decir el nombre. La firma tal que envenena a la humanidad, que lo que hace es fabricar niños, jóvenes y adultos, diabéticos, hipertensos, ha creado obesos, no sé cuántas modalidades de cáncer destruyen las vías gástricas. Eso sí, aplaude la burguesía mundial. La BBC de Londres, la agencia Reuters, la agencia EFE, toda la prensa burguesa en Miami Herald, aplauden que ellos sí, esa firma de refresco es la máxima felicidad del ser humano. Ustedes ven las cuñas que saca a nivel internacional y nacional. Ahí sí, sé feliz, toma, pácata, tu veneno. Pero que una revolución, un gobierno, como el nuestro, que es un gobierno bolivariano, chavista, revolucionario, que va creando, innovando, inventando una nueva vida, una nueva forma de hacer la política, crea un viceministerio para agrupar a un número sensible, seis misiones de las 34, estamos agrupando seis sensibles misiones. Y creemos al viceministerio y le demos el concepto de Bolívar y de Chávez, de la suprema felicidad social, entonces el asmerreír de la burguesía vampiresca venezolana y de sus acólitos financistas y admiradores en el mundo. Eso sí, bueno, nosotros vamos a la construcción de la suprema felicidad social. Cuando nosotros asumimos una gran misión, la asumimos completo. Por eso está todo aquí el gabinete, porque la gran misión, así como la gran misión Vivienda Venezuela, ha sido, en lo fundamental, una gran misión donde se ha involucrado toda la fuerza del Estado y toda la fuerza de un país. Un milagro es la gran misión Vivienda Venezuela. Bueno, esta gran misión tiene ribetes desde el punto de vista social, organizativo y humanos superiores, camaradas. Nosotros vamos, como yo lo decía anoche, con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, vamos hacia un proceso de reurbanización, de rehumanización, de reorganización comunal, de todas las comunidades populares de este país. De todas. No puede quedar una sola, por muy aislada que esté, ahorita estamos arrancando con lo que hemos determinado prioridad. ¿Cuáles son las prioridades? De arranque. Bueno, las grandes comunidades populares que se crearon hace 80 años, producto del rentismo petrolero, en las ciudades más pauladas del país y que tienen un conjunto de problemas aún acumulados allí que están pendientes para soluciones estructurales. Efectivamente, esas comunidades urbanas populares y las comunidades rurales también, pero las grandes comunidades urbanas han recibido, por primera vez en 200 años, o pudiéramos ser más precisos, por primera vez en un siglo, han recibido la mano de un gobierno revolucionario, con la llegada de Barrio Adentro, de Misión Cultura Corazón Adentro, con la llegada de Robinson I, Robinson II, con la llegada de la Misión Rivas, de la Misión Sucre, con la llegada de todos los programas de la revolución, de los consejos comunales, de las comunas, de Madres del Barrio, con la llegada de la Gran Misión en Amor Mayor, con la llegada de la Misión Jóvenes de la Patria, etcétera, etcétera. Con la llegada de la Misión Alimentación, las casas de alimentación, ¿verdad? Son fenómenos de atención, participación, solidaridad. Si alguien quiere buscar el paso cristiano por esta tierra de Hugo Chávez, que le mereció los cielos, búsquelo en las casas de alimentación, porque Chávez le llevó alimento al que no tenía, como ha sido el mandato de Cristo. Mientras algunos fariseos andan por ahí, fariseando sobre la palabra de Cristo y no la practican, Chávez la practicó a lo más profundo y a lo más hondo. Busquen la Misión Alimentación, pues, para que ustedes vean. Y ahora, con el plan Mercal, casa por casa, vamos, bueno, a llevar todo este concepto de la Misión de Alimentación y con el plan de los Argonopónicos urbanos en los barrios, vamos a construir la seguridad alimentaria, barrio adentro, comunidad adentro, pueblo adentro también. Vamos a construir comunidades productivas. Bueno, entonces, cuando la revolución asume una gran misión, lo asume con todos los hierros, con toda la fuerza, con todo el amor, con toda la dedicación. Y por eso es que aquí está todo el Consejo de Ministros. ¿Cuándo antes un vicepresidente de la República, un ministro, una ministra, un general en jefe, un almirante en jefe, generales, iban a estar adentro, barrio adentro, con el pueblo en asamblea? Si usted lo quiere ver y no perdérselo, lo va a ver por venezolana de televisión y todo aquel que lo quiera transmitir ahora. En unos segundos usted va a ver el milagro del nuevo poder político hecho realidad.